Se llama Efraín Álvarez, tiene todavía 16 años y pese a ser mexicano es pretendido por el seleccionador nacional de Estados Unidos. Lo presentan como la próxima joya azteca, pues a su corta edad ya ha defendido las camisetas de México sub-15 y sub-17 y el pasado fin de semana debutó en la Major League Soccer con Los Ángeles Galaxy, donde le dio una asistencia de gol a Zlatan Ibrahimovic. De padres mexicanos, el joven futbolista nació en la ciudad californiana. También tiene la nacionalidad estadounidense, motivo por el cual hasta que no debute con el frío absoluto podrá ser considerado por el país donde juega. Un interés que ya existe y ha confirmado Greg Berhardt, el técnico de la selección norteamericana. Estaremos siguiéndolo y cuando haga todo lo que esperamos de él, tendrá una oportunidad con la selección estadounidense. Las palabras del estratega han puesto en alerta al combinado nacional mexicano, cuyos representantes siguieron muy atentos el debut de Efraín en la Major League Soccer. El propio jugador agradecía a sus compatriotas la visita, pero recalca que la decisión es solamente suya. Un contexto que obliga a México a reaccionar si no quiere ver cómo le arrebatan a una futura posible estrella. Situación por la que la Femex Food estudia convocarlo con el tri para la Copa Oro, donde se asegurarían que su futuro sea siempre verde. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.